¡Hola a todos! Bienvenidos a Shadow Fishing Kayak. Os traigo un vídeo nuevo, un unboxing. Hice un pedido de unos cuantos señuelos para ir a buscar sargos, palometones y pequeñas lubinas. No tenía señuelos de este tamaño, son bastante ligeros. La mayoría son 2 gramos, 3, 4, me parece que es más pesado. Y tamaños, como veis, son tamaños pequeños, de 4 centímetros a 6. Quería probarlos, los tenía hace bastante tiempo echado el ojo. Hice el pedido y ya acaban de llegar, así que veremos qué tal sobre la marcha. Iré a probarlos este fin de semana y os enseño a ver qué tal. Este es un paseante también. Tiene un holograma bastante chulo. Y eso es lo que os decía. No tenía ningún señuelo de este tamaño. Y encontré un nuevo spot donde hay sargos y quiero probar porque yo creo que tiene el tamaño justo para ir a darle caña. Este es el más grande que he pedido para las anjovas. A ver si conseguimos también enganchar alguna anjova. Normalmente me funciona bastante bien el color rosa con las anjovas. Y no tiene mala pinta. Esta vez no son de marcas conocidas. Os dejaré los links en la descripción del vídeo. Iremos a probarlo y, como os digo, os contaré sobre la marcha si saco algún pez con ello o si nos dejamos para allá veros. Seguida hasta aquí esperar. Mi gusta enicano. Mi disciple. Mi guapo. Mi Ronald Mi . ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!